Pensaba la reina Isabel II sobre el Brexit. Uno de los temas, sin lugar a dudas, más polémicos de los últimos años en el Reino Unido. ¿Estaba de acuerdo? ¿No estaba de acuerdo? Bueno, ahora se supo en principio, porque la reina siempre fue en estos temas muy cautelosa a la hora de opinar, se supo que no estaba de acuerdo. Que efectivamente lo afirmó esta mujer que estamos viendo en la pantalla, que es Sally Osman, Ornella. Sí, así es. No lo creo, dijo. Haciendo referencia al Brexit, hablamos de la exdirectora de comunicación de la reina Isabel II, quien ha afirmado que la monarca no estaba de acuerdo y expresó en esa afirmación, por cierto lo hizo entre risas al ser interrogada al respecto en la cadena estadounidense, se lo hizo a través de una entrevista en la CNN y tras ser presentada con noticias sobre el supuesto respaldo de la reina al Brexit. La prensa británica especuló ampliamente sobre la postura de la reina Isabel II sobre el Brexit, pero la monarca era conocida por su extremada cautela a la hora de mostrar sus opiniones personales en público, en particular opiniones vinculadas a la política.